A ver, vamos a ver lo de Auron, ¿no, tío? O sea, ya poco más, pero lo de Auron sí lo vamos a ver. Auron responde a Gemita, me alegro que haya reconocido los hechos. Qué coraje me da tener una rata, tío, en un Tui Viral, ¿eh? Respeto a lo del enfado, ¿eh? Respeto. Obviamente después de eso no iba a ponerme a regalarle un ramo de flores. Vamos a escucharlo. Ayer vi el directo de Gema. Por una parte, debo decir que, hostia, muy bien y buenos ovarios el abrir y admitir, pues... ¿Habéis visto ya el vídeo del canal principal? Lo de Ricky, ¿eh, Rubén? ¿Habéis visto el vídeo del canal principal? Subí videazo, ¿eh? En el canal principal videazo, ¿eh? Pues nada más que termine... Tu chata cringe. Espero que desaparezcan XD. Desaparece todos. Desaparece todos. Pero ¿por qué lo baneas, Karim, eh? Si me estás dando dinero. A ver, desaparecer todos. Chao, chao, chao. Todas esas cosas, la verdad. Bien. Por esa parte, todo perfecto. Bien. Es algo de admirar, la verdad. Luego, también comentar. ¿Qué quiero hacer? Tres puntualizaciones rápidas y ver, ready. Luego, la segunda puntualización que quiero hacer es lo del enfado. A ver, bueno, yo creo que es comprensible, ¿no? Si alguien te viene, te enteras de ciertas cosas, pues claro, no vas a reaccionar de la mejor manera, ¿no? Claro, no le vas a dar un abrazo ni le vas a regalar un ramo de flores, ¿no? Te vas a cagar en la puta que te parió. Pues sí, pues sí, yo me cagué en toda la puta, cosa que creo que es normal. Y más teniendo en cuenta, que esto es un dato importante, que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos. Con lo cual, claro, tú imagínate la situación de estar a punto de irte a vivir con alguien a una semana y media y que estalle todo en tu vida personal. Con lo cual... ¿Cómo, cómo, cómo? Más teniendo en cuenta, que esto es un dato importante, que estábamos a una semana y media de irnos a vivir juntos. Una disculpa, mi peque agarró la tablet. Vale, vale, vale. Pero no te voy a devolver los cuatro pavos. ¡Hostia! Pues menos mal, ¿no? Que se enteró, ¿no? Pues menos... Menos mal. Menos mal, chaval, que se enteró. Porque si se llega ahí a vivir... Bueno, claro, entiendo que ella se hubiese ido ahí, ¿no? A casa de Auron, ¿no? Se hubiera metido ella en casa de Auron, que creo que es grande. Pues se hubiera metido ahí y se hubiera enterado estando dentro de la casa. Fíjate todo el panorama, ¿eh? Vaya, tiene la gemita, ¿eh? Ha superado varias expectativas. ¡Ay, que siguen los putos seguidores de Juan Guarnizo con la puta nota de la comunidad, dándome por culo. Chavales, a ver, os necesito más que nunca, ¿vale? A ver qué tweet. A ver, en uno de los últimos tweets, en este, están intentando ponerme aquí una puta nota de mierda, ¿vale? Ahora mismo, todos los que estáis viendo el derecho, os vais a mi Twitter y os vais a este tweet de Juan Guarnizo, os vais a las notas y decís que una mierda. Y si podéis ponerle aquí una mierda, se la ponéis, ¿vale? O sea, no útil, inútil. A ver, vamos a ver... ¿Lo puedo ver? Espérate, no desvelo nada, ¿no? ¿Qué notas de la comunidad? Me cago en su puta madre. El que está intentando poner estas notas de la comunidad, mira, tiene esta nota de la comunidad, intentando poner hoy, y tiene esta otra puta nota de mierda, ¿eh? Que se puso, que fue la de la otra vez, que también era mentira, ¿vale? Entonces, mira, ya que estáis, ya que estáis, iros a quitar todas las putas notas, ¿vale? Iros a mi Twitter y dices una puta mierda para ti, gilipollas. Oye, pero lo digo en serio, ¿eh? Paramos el directo y lo hacemos ahora, ¿eh? Voy rey, ¿vale? Todo el mundo, vais al Twitter, buscáis la puta nota y la votáis negativamente. Y la del otro tweet también. Y os cagáis un poco en su puta madre. No me sales ahí, pues va, busca. Hombre, está bien, de joderme a mí mi Twitter, chaval. A ver, ¿cómo va? Con lo cual, claro, tú imagínate la situación de estar a punto de irte a vivir con alguien a una semana y media y que estalle todo en tu vida personal. Con lo cual, bueno, yo creo que es comprensible que mi reacción no sea dar un beso a nadie, abrazar, mi reacción sea cagarme en toda la puta. Simplemente puntualizar eso. Y por lo demás, creo que ya está. O sea, creo que tiró por un camino muy inteligente, pero hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido y ya está. Hay un par de mentirijillas, por lo visto. En el vídeo de... Muy bien, mirad lo que está poniendo a más. Hacedle caso a más. En el vídeo, en el directo este de Gemita hubo unas cuantas de cosas, un poco de mentira, ¿vale? Pero bueno, Auron no ha querido entrar en detalle. Falta por enterarme yo del 70% restante, ¿eh? También os digo. En el momento que me informe y me entere de ese 70% restante, os lo cuento. Es que no tengo nada más que decir. Yo le deseo desde aquí todos los éxitos del mundo. Espero que le vaya bien. No me sale la nota. Buscaros la vida, Susi. Buscaros la vida, de verdad. Quiero soluciones, no problemas. Buscaros la vida, de verdad. Mira, por ahí os está poniendo el tuit. ¿A más? ¿Cómo que no sale la nota? A ver, ¿se ha quitado ya la nota? ¿Cuánta gente ha vigido? Quiero soluciones, de verdad. Espérate, Auron. Esto es un tema que tenemos que solucionar en medida de la... A mí me sale todavía, ¿eh? Necesita más calificaciones, me pone mío. O sea, soy 4.500 personas, no me jodáis la vida. Iros al puto tuit y darle negativo, tío. Sale, sale en el móvil, sale en el móvil. Voy a romper el puto móvil, ¿eh? Voy a romper el puto móvil. Esto no lo quiero aquí abajo, me molesta. ¿Lo podéis quitar, por favor? Que vayáis al puto Twitter. Espero que con el tiempo sepa corregir aquellos comportamientos que ella cree que son inadecuados. Y nada más. También decir que jugó un poquito con los timings para hacer la historia como un poquito más bonita. Pero... Sí, sí, hubo alguna mentirisilla, pero bueno. Mira. A ver, hay una cosa que... A ver, lo del tema de Beijing, por lo visto, esto lo he comentado en el vídeo de hoy, ¿vale? Esto lo he comentado en el vídeo de hoy. Lo del tema de Beijing, resulta que... Lo del tema de Beijing... ¿Por qué son tan importantes las notas esas? Pues te quitan la monetización, creo. Me crearé un berrión de Twitter solo pa' colaborarle. Un beso, Washi. Por lo visto, Gemita lo que quería. ¿Os acordáis que os estuve diciendo ayer? Pues no sé, a lo mejor Gemita se ha rayado. Mira, Gemita lo que quería que Auron solo sonara era que se dejara de hablar con Beijing. Que no colaborase con ella. Que... Que no... Que no colaborase con ella y que no... Sí, que no jugaran al Mike, que eran todos los juegos estos que jugaban, ¿vale? Eso es lo que me he enterado por ahí. Te lo compro. Te lo... Pa' ti. Pa' ti. Pa' que veas que es que no me interesa el circo. Pa' ti. Te lo compro. Así que nada, a pasar página. De verdad que te deseo que seas muy feliz, que te vaya muy bien y que algún día, pues eso, pues vaya por Andorra y te vea con... Siendo madre, con dos niños y yo diga, pues mira, pues centro la cabeza. Qué orgullo. Porque eso es lo único que sentiré, la verdad. No, 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 no. Yo no la... A ver, ojalá sea dentro de mucho tiempo. No la veo yo ahora mismo... Ah, bueno, y una cosa más. Sí, fui insistente con volver porque estaba más enamorado que la puta que me parió. Pero perdonadme, perdonadme. Sí, a pesar de saber ciertas cosas, pues sí, pues yo quería volver. ¿Por qué? Porque cuando quieres a una persona no piensas con la cabeza, piensas con el corazón. Entonces haces cosas que luego cuando piensas fríamente dices, quizás no es lo más adecuado. Pero claro, en ese momento no, no, no... Quien manda no es el razocinio, es el corazón. Y al corazón le da igual absolutamente todo. Tú quieres a esa persona y ya está. No, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro. Da igual, da igual. Venga, lo superamos, vamos a terapia de pareja y a chuparla. Porque tú lo único que quieres es recuperar a esa persona, porque estás en ese momento totalmente cegado. Porque dices, coño, es que no puede ser. Si de aquí a una semana me iba a vivir con esta persona y ahora ya no está. Como que a tu cerebro le cuesta asimilar toda esta información. Pero bueno. Piensas con la cabeza, pero no la correcta. Un beso, Gerardo, guapo. Pero por suerte ocurrió lo que ocurrió, porque tú imagínate que te vas a vivir con alguien y luego pasa esto, pues entonces ya sí que directamente me pego un tiro en el escroto. Pero bueno, ya está. Mejor antes y ya está. Y a pasar página. Y de verdad, de corazón, esto no es para quedar bien. Te deseo lo mejor, porque a pesar de todo, hostia, hemos vivido muchos momentos juntos muy buenos, ella lo sabe. Y yo me quedo con lo bueno, la verdad. Y siempre guardaré un cariño, al igual que todas las personas que han pasado por mi vida. Siempre le guardaré un cariño especial. Aunque sé que el último directo ha sido un poco a la yugular, pero no pasa nada. Supongo que estarías ahí un poquito agobiada, nerviosa. No pasa nada, no lo tengo en cuenta. Te mando un beso, te deseo lo mejor. A ver, un poco a la yugular ha sido insinuar que es un maltratador. Un poco, ¿no? Un beso, Anika. Nosotros ya terminamos de ver esto y nos vamos también. Y poco más. Que te vaya bien la vida, de verdad. Que te vaya bien la vida y que sepas progresar y aprender cómo hacemos todos. Porque yo tampoco soy perfecto. Yo también tengo que aprender cositas. Así que nada, un beso, mucha suerte, éxitos y la última bendición para ti. Y no, mini pati, en esfilia en espíritu santi, sé feliz. ¿La has hecho esa gemita? O sea, la has hecho... No me puedo creer que la hayas hecho una bendición a gemita para despedirla. O sea, la has hecho una bendición para despacharla. No mini pati. Y la ha mandado a tomar por culo. Es el mejor. Bueno, familia. La verdad es que ya me voy a ir. Son las 3 de la mañana. No me esperaba que el vídeo de Dallas fuera tan largo, joder. Javi, ¿qué opinas de que salió a hablar psicóloga de Gema? Creo que si fuese verdad. Poco profesional. Pero no, no es la psicóloga. A ver, eso es cosa en Outer Play. Y la gente se la ha comido, tío. A ver, la he sacado en mi vídeo, ¿eh? Me da igual lo que me digan, pero todo el mundo le debe una disculpa a Villín ahora mismo. Bueno, un poco, sí. Un poco de... De Machirulo me le van a tirar a mi patrón. Beso, Giorgio.